¡Suscríbete! Alexandra Walker, la gerenta de marketing de los supermercados TOTUS ¿Cómo estás Alexandra? ¡Qué gusto verte! Muchas gracias por venir, la verdad que estamos felices de que hayan podido venir acompañarnos a este evento de Meet & Rings de TOTUS Siempre estamos agradecidos con ustedes de que puedan acompañarnos Te puedo hacer el tour, como has visto, estamos en este momento en la tiendita que ha puesto TOTUS para este evento y acá pueden encontrar todos los licores, vinos, que quieran llevarse después al final a su casa pero también van a encontrar más adelante, más allá, degustación porque nuestros socios estratégicos han venido a degustar sus vinos, así que pueden probar todo lo que quieran ¿Y tus periodistas estratégicos también han venido a hacer los vinos? ¡Excelente! Esa es la actitud Lo que quieren resaltar precisamente en este evento son las carnes y lo que es las bebidas Así es, nosotros somos un supermercado experto en carnes, nosotros tenemos una variedad de corte buenísimo y la verdad que lo que nosotros queremos es premiar y agradecerle la libertad a los clientes por ser, digamos, tan generosos con nosotros de comprarnos recurrentemente siempre en la categoría de carnes ¡Ya me ganaste! Lo que vemos acá es lo que los clientes también pueden encontrar en TOTUS Por ejemplo, este es nuestro tirano, Saulo Rexna Este, por ejemplo, es una picaña deliciosa Una de las costumbres que tenemos en Lima, sobre todo, es hacer parrilla los fines de semana y eso a veces incrementa durante el verano porque es donde la gente más se junta Se vuelve consumidora en verano Miren esta qué belleza ¿Esta cuál es? ¿Un Tomahawk? Claro Este es un Tomahawk que se llama Reserve Una, así, es un maná, delicioso Dale, y a la gente siempre pues le interesa además de la calidad del producto, el precio Nosotros ofrecemos preciazos, ese es nuestro mantra y a eso nos comprometemos todos los días Nosotros siempre pensamos en que queremos brindarle la mejor calidad y el mejor surtido a nuestros clientes pero al alcance de su bolsillo, sobre todo en estos tiempos O sea, siempre, pero también en estos tiempos que todos estamos un poco ajustados Con mayor razón tenemos que cuidar mucho los precios Mira cómo están los parrilleros trabajando sin parar Delicioso el Tomahawk Por ahí hay entranitas, bife ancho Acá se siente el fuego que nos calienta y se nos hace agua la boca porque realmente tienen una pinta buenísima Eso es contento Como ya sabrán, mi parte favorita de todas las grabaciones Qué belleza de carne Y la verdad que tiene buenos parrilleros también ¡Muy bien! Estrabamos con dos fans de La Cocina TV ¿cómo se llaman, disculpa? Carol Jesús Han venido acá en pareja, pero a rezar Yo creo que es más La tabla les va a quedar chica para todos lo que van a comer hoy Entonces acabamos de llegar Siempre fieles a TOTUS, ¿o no? Sí, siempre Nos encanta El mejor supermercado de los tres que hay Que una TV es espectacular también, te felicitamos por tu programa. Muchas gracias, gracias por vernos y gracias por comprar en TOTUS también. Que disfruten el eventazo que tienen y un gusto conocerlo. Bueno, es la nueva escolta, la cerveza española distribuida por TOTUS. Una cerveza bastante refrescante para lo que es una parrillada un día de verano, bastante buena. O sea, la han lanzado en el momento preciso. Y qué mejor que refrescarse el clima caliente con una rica chenita. Qué mejor que colta. Porque es una cerveza suave. La verdad que es súper refrescante. Bueno, ahorita estamos con un poquito de priecito, pero cuando hace un calor es deliciosa. Puede ser hasta traicionera esta. Siempre hay que tomar con moderación mucha conciencia. Hemos llegado coincidentemente a uno de los vinos que más me gustan. Pero también, obviamente, preferido según el momento. Porque aquí hay para probar todo lo que uno quiera. También me imagino que hay blancos, rosé. Que son, de hecho, vinos que se toman más en temporada de verano. Gracias. Mira, por ejemplo, aquí podemos ver también unos vinos blancos que se ven deliciosos. Vamos a tener que acabarnos esta para después probar. Salud. Suavecito. O sea, es un vino muy sutil. Para que tomen nota. Por ejemplo, este es un Chardonnay que se llama Faustino. Que se ve, la verdad, que es súper elegante, lindísimo. Mira qué lindo cómo lo está decantando. Para asegurarse que, digamos, tenga el reposo necesario. Porque incluso, a pesar de que tenemos tantas personas, están teniendo todos los cuidados necesarios para que el vino llegue de la mejor manera a las personas de los clientes. Máximo. Totus no pestañeas con nada. Nos encontramos con Giovanni Biso, sommelier de Totus. ¿Qué recomendarías para una persona que recién está empezando a tomar vinos? ¿Qué opciones elegir? Pues, la idea, cuando uno empieza, nuestro paladar en el Perú está muy desarrollado el dulce. Normalmente, cuando la gente empieza, empieza con algún vino semiseco, por ejemplo, nacional. Y después, cuando ya llega un tope, comienza a probar algo más seco. Una de las variedades más fáciles de tomar es el Malbec. Por eso es que se toma tanto Malbec en nuestro país, dentro de los vinos secos, porque dentro de los secos es el que tiene toque más dulce. Ya después que te vas aclimatando, ya puedes pasar a otros vinos como el Pinot, como el Cabernet, pero son más fuertes. Ahora que has mencionado una palabra clave, que es aclimatarse. Ahora que uno ya está sintiendo, pues, sensaciones de calor cada vez más y más fuertes, ¿qué vino recomendarías a mí, por ejemplo, si me quiero tomar un vinito en la playa? En el 2018, yo me fui a Alemania a buscar vinos de buena calidad a precios muy cómodos. Me probé 700 vinos en tres días. ¿Qué tal la resaca? Ah, divertida, divertida. Traje cinco contenidos de vino. Uno de Chile, uno de Argentina, uno de Francia, Italia, España. De vinos muy buenos, que son de bodegas muy famosas, pero de precios muy cómodos para todos. Solamente los vendemos nosotros. Entonces, tengo, por ejemplo, el Routini, una marca muy conocida, pero una línea especial para nosotros que se llama Francesco Routini. Ahí tienes un Malbec de 30 soles, que es delicioso, jovencito, con un poquito de madera. Después tengo un Montepulchano Abruzzo de Italia, para las pastas, delicioso. Ya que has estado, me contabas en España, tengo Rioja, crianza y reserva, tengo Burdeo de Francia, tengo buenas cosas y todo por 30 soles, 35 soles. Ahí ya saben, a Giovanni Biso, búscalo en Instagram, en sus redes, cualquier consulta sobre qué vinos tomar, especialmente en esta temporada veraniega, la que nos estamos acercando. No pestañeen y escríbanle a este gran sommelier, al que he tenido el gran gusto de volver a verlo el día de hoy. Los que están preocupados de no tener el tiempo de visitar una tienda TOTUS o quizás tenerla muy lejos de casa, no se preocupen porque acá Ale nos cuenta cuál es la solución para este problema. Así es, como te conté hace un rato, nosotros tenemos una solución de delivery de última milla, que se llama Fácil, Fácil con Z, y ahí tú puedes hacer las compras de toda tu canasta con productos TOTUS y las vamos a llevar a tu casa en menos de una hora. Y por si acaso no cobran comisión, que nada, ya saben, Fácil te va a facilitar la vida. Rosa, me encanta que tú puedes estar mal, pero igual estás presente en un evento como este. Ay, sí, es que lo que pasa es que no te puede limitar una lesión. Excelente, me parece lindo lo que has dicho y efectivamente, ¿no? Qué chévere que puedas participar en este evento en compañía. ¿Las dos son para ti o compartes con él? A veces. Si solo se empuja bien. Exacto, si no me caigo, si no me caigo al final de la noche, le invito una. Bacán. Saludos a La Cocina TV. Saludos. Estamos con Jorge Ode, embajador de la marca Chivas desde hace muchos años. Muchos de tiempo. Qué gusto verte, como siempre. ¿Cuál me vas a invitar hoy día? ¿Tú qué quieres probar? Tengo el whisky que nació para acompañar a una reina, que en este caso aplica perfecto. Me compraste con eso, Jorge. Royal Salud. La botella está linda. Es el whisky que nació para acompañar el ascenso al trono de la reina Elizabeth. 21 años en añejamiento como mínimo, la máxima expresión de la evolución y el tiempo en un whisky. Yo como digo, un whisky que nació para acompañar a una reina y que no es la excepción. No, este tipo, aparte de ser una persona con mucha experiencia en lo que es tragos, en hacerte catas, eres encantador, José. Sí, mucho floro, ¿no? Encatador. Encatador. Tiene esas notas afrutadas y florales que caracterizan el portafolio de Chivas Brothers. Es por eso que estamos convencidos que tenemos un estilo que encaja perfectamente bien con nuestro paladar. Excelente. ¿Y esto normalmente se toma así, sin hielo? Lo que sucede es que por el clima estamos en un ambiente abierto, con un poco de viento. Entonces, para la temperatura en la que nos encontramos ahora, está perfecto para disfrutarlo puro. En verano, sí amerita ponerle un par de cubos de hielo. Chévere, Jorge. Muchas gracias por la sugerencia y por invitarme a un whiskas. Es un placer siempre atenderte. Gracias a ti por venir. Bueno, Ale, nuestro recorrido llegó a su fin. Muchas gracias por la invitación, por tremendo avanzar. Por venir. La verdad que estamos recontra contentos que nos hayan acompañado hoy día. Y nosotros felices también por la invitación. Nos sentimos privilegiados de haber sido invitados a este evento y haber gozado, pues, haber tenido una host espectacular. Muchas gracias y quiero también invitar a todo tu público a que vengan a comprar el TOTUS y que disfruten de nuestros preciazos, nuestras excelentes carnes y siempre son bienvenidos. Y por supuesto, visita tiendas TOTUS, como dice Ale, pero no dejen de ver a La Cocina TV. Gracias. 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 Gracias.